9 y 51 de la mañana y damos pase a nuestro bloque Cuida tu Bolsillo. Y como todos los jueves ya nos acompaña el experto en finanzas Walter Izaguirre para salvarnos de algunos problemas que de repente más de uno tiene respecto al dinero y cómo manejar los ahorros y el presupuesto. ¿Cómo estás Walter? Bienvenido. ¿Cómo estás Valeria? Buenos días. ¿Cómo te ha ido con los gastos hormiga de julio? Bien, ya me estoy controlando. Ah, sí, está muy bien. Cuéntanos Walter, ¿qué tienes para hoy día? Hoy día vamos a hablar de, bueno, estamos en un mes en el cual a nosotros nos han llovido las ofertas, por decirlo de alguna forma. Y es un poco paradójico, ¿no? Porque estamos preocupándonos por las cosas básicas de la casa, sin embargo también hay que entender que las empresas necesitan vender. Y para vender tienen que pasar esa barrera emocional que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una barrera emocional que nos ayuda a controlarnos o que nos ayuda también, en el buen sentido de la palabra, a gastar por impulso. Te han llegado ofertas de los Cyber Days, Cyber Wow, y todo lo que pueda verse inmiscuido con el comercio electrónico. Entonces, ¿cómo nos controlamos ante eso? Hay algunos pequeños tips que los televidentes pueden ver para poder aplicarlos. Lo primero es que tienen que tener, vamos a decir, hay que tener un uso específico para estos días. Nosotros ya sabemos que van cada dos meses, cada tres meses, que hay determinado tiempo. Entonces, vamos adecuando eso para los productos que nosotros realmente necesitamos. Te pongo un ejemplo. Si nosotros necesitamos cambiar la refrigeradora, no se ha mal logrado, pero necesitamos cambiarla, pues miremos cuál es el precio hoy y veamos también cuál será el precio del día del Cyber Day. Porque a veces también hemos tenido nosotros algunas quejas en general de personas que dicen, oye, pero el precio era más barato antes, ¿no? Incluso ahora está un poquito más alto. En otros países hay unas páginas donde puedes comparar los precios permanentemente. Espero que pronto vengan acá. Pero hacerle el seguimiento del precio a lo que yo realmente voy a necesitar es algo que sí me puede ayudar para ahorrar. Ese es el primer punto. El segundo es que yo no debo entrar a ver qué hay en oferta. Porque, Valeria, a ver, vamos a ver, vamos a entrar a la página ahorita, vamos a mirar qué hay en oferta y nos va a provocar comprar todo. Eso es un hecho. No, yo tengo que entrar a ver si, no sé, si los lentes que yo necesito están en oferta, si las zapatillas que yo necesito están en oferta. De esa forma me voy a poder controlar. El tercer punto que tenemos que tener en consideración es, mira, si tenemos un presupuesto, el presupuesto nos va a ayudar a controlarnos. Y entonces ahí vamos a ir, oye, tengo que hacer mi presupuesto, porque con mi presupuesto voy a saber que no hay plata para comprar cosas adicionales a lo que yo estoy pensando. Y el cuarto punto que es el más interesante es que, como sabemos que somos emocionales y que no nos vamos a poder resistir, en todo caso destina un monto. Y ese monto es el que vas a tener tú para gastar. O sea, presupuesta tu gasto emocional. Walter, ¿sería ideal un monto anual? Es decir, no sé, en enero digo ya, este año quiero gastar tanto en... o los próximos seis meses. ¿Así funciona o es por cada evento, digamos, de ofertas en línea? Eso es lo ideal, hacer la planificación, pero lo real es que casi ninguno hace una planificación de ese tipo. Entonces, básicamente, como vamos a mapear los eventos durante el año, vamos a saber, hay cuatro eventos que son los grandes, digamos, en el año, más o menos cada dos, tres meses. Ahora van a haber más, Valeria, porque recuerda que estas empresas necesitan vender el stock que no han vendido anteriormente. Entonces, los mapeo un poco y voy a decir, ya, voy a guardar, pues, este, no sé, cinco por ciento de mi remuneración, no más del cinco, en realidad, para que no se vaya el dinero en estas cosas que no son esenciales hoy. Hoy, porque estamos en un momento de crisis. Exacto, exacto, ¿no? Y, claro, orientado siempre a los objetivos de la casa, de la familia, a cada uno de nosotros. A veces hay computadoras, hay cosas que realmente nos pueden servir también para trabajar y generar algún tipo de ingreso adicional. Walter, ¿te parece si vamos con las preguntas? Porque, bueno, en redes sociales tú ya has invitado a más de uno a realizar algunas consultas que vamos a leer a continuación. Dice Carmen Ríos, arroba Carmen Liz Ríos, ¿realmente valen la pena los Cyber Days o los 3x2? Esa es una muy buena pregunta, en realidad, porque, mira, vamos a hablar rápidamente del 2x1 y del 3x2. Cuando yo voy a comprar algo que es 2x1 y el precio es el precio regular, yo me estoy llevando dos productos, pagando uno. Pero cuando yo voy a comprar algo que es 3x2, lo que sucede es que yo estaba dispuesto a ir a comprar un artículo. Vamos a imaginarnos que ese artículo cuesta 50 soles. Pero como hay una oferta, ahora yo me estoy forzando internamente ya no a gastar 50, sino a gastar 100. Entonces, el 3x2 no me ayuda. Si es 2x1 y el precio es regular, sin pensarlo, ¿no?, porque vas a tener 2x1. Pero el 3x2 me está obligando a gastar el doble para recibir más productos. Entonces, por ahí puede un poco malograr mi presupuesto. Walter, vamos con la siguiente pregunta que nos escriben a través de Twitter. Ani Grandes, arroba Grandes Ani, dice, cuando voy de compras, voy por algo determinado y al final compro cosas que no tenía presupuestadas, lo cual me lleva a usar la tarjeta de crédito. ¿Qué puedo hacer? Walter, esta es una consulta también muy común, ¿no? Hay veces vamos por zapatillas, terminamos comprando ropa o audífonos o un nuevo, no sé, un nuevo case, un nuevo protector de celular y nos desbordamos. Eso es cuando vamos a ver qué hay en oferta, como habíamos conversado hace un momento, ¿no? Entonces, la tarjeta de crédito, vamos a decir que es el mejor amigo de las compras por impulso. Y es el que te va a decir, uy, pero tengo acá la tarjeta y con la tarjeta lo pago y es un descuento del 30% que no puedo dejar de pagar. Pero mira esto tan simple, Valeria. 30% de descuento y el interés de la tarjeta puede ser 60 u 80%. Entonces, al final, estás perdiendo dinero. Más que ahorrar con ese descuento del 30, tengo que pagar una tasa de interés del 60 u 80%. Si lo puedo comprar y pagar al contado, perfecto, pero si voy a financiarlo, tengo ese problema. Vamos con la tercera pregunta. Ya para terminar, Walter, una pregunta a través de Twitter. Ah, a través de otra red social. ¿Estoy ahorrando de verdad cuando compro en oferta? Es una pregunta a través de Twitter de Mijail149. Correcto. Cuando nosotros compramos en oferta, si es algo, digamos, de nuestro día a día, de nuestro uso regular, puedes considerarlo un ahorro. Pero si nosotros vamos y compramos un cajón de papayas para una familia de dos solamente porque es más barato, probablemente la mitad de esas papayas se te van a malograr. Entonces, no hay que encontrar ese equilibrio y no dejarnos llevar solamente por... Si compras dos, esto te sale al 50% o por un kilo un sol, por tres kilos punto setenta y cinco, al final terminas perdiendo. Entonces, hay que controlar muy bien nuestras compras cuando pensamos que estamos ahorrando. Muy bien, Walter. Cuéntanos cuáles o en qué redes sociales te podemos encontrar y realizar las consultas para poder compartirlas el siguiente martes. Encantado. Pueden escribirme en Twitter, arroba Walter Finanzas. En realidad, en todas. En Twitter, Instagram, YouTube o Facebook. Estoy como arroba Walter Finanzas. Encantado de contestarles las preguntas siempre. Muchísimas gracias, Walter. Y seguir, experto en finanzas, quien nos acompaña hoy jueves para cerrar la semana con los tips que usted tiene que saber para cuidar su dinero, sobre todo en una época de pandemia como la que estamos viviendo. Con esto, pues, con esta información cerramos nuestro bloque Cuida tu bolsillo. Gracias. Vete y cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!